Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Cuando tenía 17 años, sufrí un rechazo amoroso. Me sentía muy frustrado. Era incapaz de comprender por qué había chicos que tenían muchísimo éxito con las mujeres, mientras yo, siendo un chico normal, no era capaz de gustarle a esas chicas que a mí me gustaban. Todo cambió el día en que cayó en mis manos el famoso libro de Neil Strauss, El método. A los 18 años decidí que era el momento de salir a tomar acción y comencé a interactuar a diario con mujeres. A día de hoy, después de nueve años sobre el terreno, tengo el control de mi vida sexual y emocional. He realizado más de 30.000 interacciones en frío. He asesorado a más de 1.000 alumnos a través de mis formaciones online y he tenido el privilegio de trabajar de forma personalizada con más de 150 clientes. Así empieza la historia de nuestro invitado de hoy, Kino Roca, experto en habilidades sociales y desarrollo personal y creador del programa El ABC de la seducción. Bueno, Kino, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al podcast. Gracias a ti. Bueno, Kino, decirte que me hace especial ilusión tenerte aquí hoy porque yo he abordado el tema de las relaciones amorosas, pero desde un punto de vista un poco más femenino y me apetecía también dar cobertura a esa otra parte de la interacción, los hombres. Así que yo creo que este podcast va a ir especialmente dirigido a esa comunidad de hombres que también siguen este podcast. Y bueno, para todas aquellas mujeres que también les interese conocer un poco más la lógica masculina porque al final estamos interactuando constantemente. Y bueno, creo que puede ser interesante. Hablaba yo al principio un poco, contaba tu historia personal, pero para los que se hayan quedado con ganas de más, cuéntanos quién es Kino Roca y cuál es tu historia de desarrollo personal que te ha traído hasta aquí hoy y a crear lo que estás creando, ¿no? Pues básicamente, bueno, sí, como has contado, ¿no? En principio, hace cuando tenía 17 años, sufrí una, bueno, como una especie de decepción muy grande con una chica con la que estuve obsesionado, no sé, 8 o 9 meses de mi vida como una bestia, en plan, tenía un deseo tremendo por poder estar con ella. No lo conseguí en ese momento. Y bueno, fue algo muy doloroso, pues se me activó, yo creo que una herida de abandono, supongo, si trato de hacer retrospectiva. Y fue tan grande el dolor que dije, no quiero volver a pasar por esto, no quiero volver a experimentar esto, esta sensación de frustración, esta sensación de que no puedo tener o disfrutar de lo que quiero. Entonces, nada, cayó un libro a mis manos llamado El método, de Neil Strauss, me lo leí, me dejó un poco sorprendido, me llamó la atención que hubiera una comunidad secreta de seducción. Todo era muy friki, todo era muy friki, pero al mismo tiempo esa friqueza me llamaba la atención. Y bueno, fue algo que lo dejé aparcado. Después de 17, 18 más o menos, ya de repente aparecieron otros maestros aquí en España, como Mario Luna y más gente. Y empecé a aprender, empecé a aprender de ellos, empecé también a aprender de otras personas de Estados Unidos a través de Internet y me di cuenta de que se podía mejorar. Me di cuenta que a veces, si por ejemplo uno quiere mejorar la confianza en sí mismo, pues lo mejor que puedes hacer es tomar acción, interactuar con muchas personas hasta que llegue un punto que para ti conocer chicas, en este caso, pues sea lo más normal del mundo. Sí, agradezco que comiences con esas técnicas de seducción, porque al final muchos son los autores que hablan sobre esto. Comentabas tú, Mario Luna, Ángel Daro también, Tamasi. Claro, a mí lo que me pasa cuando leo todo este tipo de técnicas de seducción es que entro un poco en un conflicto moral, porque de alguna manera es como la información es poder y depende también cómo tú la utilices. Si la utilizas con un fin de mejorar tus habilidades sociales, estar en un laboratorio, ensayo, error y probar si aplico esta técnica, ocurre esto, si aplico esta otra, ocurre lo otro. Pero también me da un poco esa sensación o ese miedo de que esto se convierta un poco en una lucha de sexos, de oprimir, no ser oprimido. Sabes, yo lo equiparo mucho a cuando tú estás, por ejemplo, jugando al pádel. ¿Tú con quién te quieres medir? ¿Te quieres medir con una persona que tenga tu nivel o te quieres medir con una persona que a lo mejor sea un principiante y tengas que estar todo el rato recogiendo pelotas porque no te aguanta la bola? O sea, supongo que llega un momento en el que está muy bien. Me gusta la analogía, me gusta la analogía. Es como que llega un momento en el que está muy bien aplicar estas técnicas porque te ayudan, ¿no? A ver, vale, si le aplico un neguín o un push and pull a esta chica, pues luego está detrás de mí. Pero también llega un punto en el que cuando tú tienes cierto desarrollo personal, dices, bueno, pero a mí me interesa que esa mujer también sea un desafío para mí, que me pille cuando le estoy haciendo a lo mejor una, estoy infringiendo una línea roja, una bandera roja, ¿no? O sea, como que la solución yo lo veo un poco que al final no tiene que notarse que es seducción, ¿no? O sea, es como que el juego es bueno cuando no es juego. Claro, el juego es bueno cuando parece que no es juego. El mejor juego es el que parece que no es juego, eso es lo primero. Es decir, es como una especie de marketing, el mejor marketing es aquel que no parece que es marketing, es aquel anuncio que parece que no es un anuncio y al final, pero es un anuncio y te lo están vendiendo. Para mí ese es el mejor juego, la mejor seducción. Lógicamente hay algo que dices, ¿no? Y es, si tú eres un buen jugador de pádel, quieres jugar contra otro buen jugador de pádel. Y esto es cierto. Es decir, yo creo que aquellos hombres que a lo mejor, y supongo que las mujeres también, que tengan más experiencia dentro de las interacciones sociales, pues lógicamente van a buscar contrincantes que sean mejores con el paso del tiempo. Porque luego, si tú eres bueno jugando al pádel, pues no vas a querer jugar con uno que no es tan bueno. Y no vas a querer, si tienes buenas habilidades sociales y tienes un buen calibraje social, pues vas a querer buscarte chicas que tengan un buen calibraje social, porque si no te aburres. Si tú puedes ver, no sé, 30 detalles dentro de la comunicación que la chica no es capaz de percibir, lógicamente tú no vas a querer estar con esa chica. Tú vas a querer estar con una chica que también pille el juego y que lo pille igual que tú. Entonces, a ver, por lo menos en mi caso, como yo lo he vivido y lo he experimentado, yo creo que cuando uno va mejorando en todo esto, lo que quieres es encontrarte chicas con más confianza, con más inteligencia y chicas que precisamente son muy rápidas. Lo que no quieres es, a lo mejor, si tú estás entrenado, quedar o tener citas con chicas que igual no están puestas en esto. Porque si no, pues es aburrido, ¿no? Efectivamente, sí. Yo creo que al final esto es una cuestión de práctica, ¿no? Todo se entrena. O sea, igual que vas al gimnasio a entrenar tu músculo o para llegar a ser buen arquitecto tienes que pasar por 4 o 5 años seguramente de carrera. Yo creo que esto de las habilidades sociales es igual, ¿no? Y aquí comentas un tema interesante que es que qué importante tener en cuenta en qué momento de tu vida estás. Puedes estar en un momento más superficial en el que quieras, pues eso, conocer chicas, disfrutar de estos encuentros sexuales, mejorar tu autoestima, tu juego, tus habilidades sociales. O puedes estar en otro momento, ¿no? Y a lo mejor haber conocido a alguien a un nivel un poquito más profundo, abrirte. Es como que se puede disfrutar de todo, pero no al mismo tiempo, ¿no? Sí, se puede disfrutar. A ver, depende de qué relación tengas, ¿no? Depende porque hay gente que es mega ultra super abierta. Entonces hay gente que sí disfruta de todo y al mismo tiempo. Pero bueno, depende un poco de tus creencias, de tus valores. Hay gente que a lo mejor eso, pues de repente en un momento determinado de tu vida, pues quieres estar en la parte más superficial, que es completamente normal. Estás sin pareja y contra, pues tienes, está perfecto que quedes con muchísima gente, con muchísimos hombres si eres mujer, con muchísimas chicas si eres hombre. Da igual, es decir, es perfecto porque a veces lo juzgamos, ¿no? Y a veces pensamos que es un error, ¿no? Que si tú estás conociendo a una chica no puedes quedar con otra. Y al contrario, hasta que no llegues a un punto en el que has hablado, hasta que no llegues con una chica o con un chico en tu caso, al punto en el que has hablado, oye, ¿qué está ocurriendo aquí? Y llegas a un punto en el que se habla de verdad de las dinámicas de la relación, de lo que uno está buscando y de lo que la otra persona está buscando, hasta que no llegues a ese punto, hay apertura, hay licencia. Por lo menos así es como lo veo yo. Luego, claro, están cuando profundizas con alguien, ¿no? Que igual depende, ¿no? Igual quieres establecer un vínculo donde solo está tú y esa persona. Y luego ya está, bueno, pues otro nivel, que yo creo que es para los más avanzados y los que ya están a otro nivel de creencias y que han sido capaces de trascender incluso el propio condicionamiento social, que es algo bastante complicado. Y tienes que encontrarte incluso una persona que también esté en la misma dinámica, donde ya están las relaciones abiertas, las relaciones, pues la gente más liberal, donde, bueno, todos con todos, aquí vale todo y encima también hay sentimientos. Bueno, es ya otro nivel. Mira, hay gustos para todo y yo creo que siempre y cuando uno sea capaz de respetar los acuerdos que ha realizado, todo está bien. Sí, qué importante esto del acuerdo que comentas. Y luego también el tema, mencionas mucho en tus vídeos, ¿no? Para los hombres la importancia de subcomunicar desde un marco de abundancia y no de necesidad, el hacer a lo mejor pues buenas preguntas, el saber calibrar también. ¿Cuáles son, según tu experiencia y según los clientes que tienes, los mayores retos a los que se enfrentan los hombres cuando interactúan con mujeres? Yo creo que hay muchos, yo creo que hay muchos. Desde tener creencias limitantes, creencias limitantes del tipo, por ejemplo, solo los hombres con un gran físico, los hombres muy guapos o los hombres que tienen dinero ligan, ¿vale? Esto es un clásico entre los hombres. Creencias del tipo, interactuar con una chica en el día a día es algo que está mal o es algo raro o es algo que no debería de hacerse porque la vas a molestar, ¿vale? Esta es otra también otra creencia, son creencias. Al final depende tú cómo le entres. Depende tú cómo le entres, depende de cómo te comuniques, cómo emplees tus habilidades de comunicación. Oye, puedes comunicarte con mucha educación, con mucho respeto, con muy buena energía y puedes transmitir una sensación increíble, le puedes alegrar el día a otra persona y puedes hacerlo con una energía en la que ni siquiera emanes, en la que no emanes necesidad, en la que emanes calma, en la que emanes esa sensación en la que la otra persona se siente cómoda incluso si tiene que decir que no, la otra persona se sienta cómoda, decírtelo sin sentirse presionada porque hay una persona que está necesitada. No, y de hecho no es lo que estoy enseñando bajo ningún concepto. Retos, pues muchos. Creo que hay muchos hombres, al igual que esto también le ocurre a mujeres, falta de autoestima. Falta de autoestima, falta de amor propio y creencias en contra de nosotros mismos. Del tipo, pues no me siento merecedor de esta chica o hay un tipo de chica que yo siento que no me la merezco y entonces se ponen a interactuar y ya están nerviosos o a lo mejor les falta ese nivel de convicción que a lo mejor sí es necesario para poder salir con ese tipo de chicas que a lo mejor les resultan más atractivas. ¿Qué más? Bueno, también una cuestión práctica. De, oye, ¿qué hacer cuando estás con una chica? Porque hay hombres que esto lo aprenden debido a, yo que sé, al padre que tienen o al tío, al abuelo, a una persona muy cercana durante la infancia, incluso durante la adolescencia. Lo aprenden muy rápido y entonces vienen con esa habilidad natural, pero hay otros hombres que no lo traen. Hay otros hombres que a lo mejor pues tenían un padre que quizás pues no tenía tantas habilidades sociales y se han fijado en él y no han aprendido en realidad mucho y entonces llega el momento de quedar con chicas y están perdidos. No saben qué hacer con una chica, qué sería lo correcto, qué sería lo incorrecto, hasta cuándo es necesario escalar y avanzar dentro de la interacción, cómo escalar, cómo hacerlo, cómo avanzar de una forma que sea elegante, una forma en la que la chica se sienta cómoda, una forma en la que la chica incluso se lo pase bien contigo mientras que estás avanzando dentro del proceso. Entonces, bueno, si es por obstáculos hay una barbaridad, es decir, es una locura. Pero bueno, principales, también mentalidad escasez, este es otro, mentalidad escasez de hombres que piensan que solo hay una única chica en el mundo. Yo veo hombres que van de una en una y yo digo, mira, si estás soltero, si estás soltero, tienes que abrir abanico. Esto para mujeres y para hombres se aplica por igual. Yo también cuando tengo amigas les comento, oye, si estás soltera queda con el máximo número de chicos. ¿Por qué? Porque ahí aumentas la estadística y las probabilidades de que conozcas a un chico con el que hagas más, con el que tengas más química. Y al final, ¿con quién quieres salir? Con chicos con los que tienes química, buen feeling y una gran conexión y con los que te sientes muy a gusto, con chicos con los que sientes que está bien, pero que tampoco hay tanta conexión. Yo creo que todos queremos esas personas con las que nos sentimos más compenetrados. Entonces, yo creo que la creencia de tener mentalidad abundante también es muy importante. Que hay mucha gente, hay muchas personas con las que vas a tener química. Evidentemente, personas con las que hay una compatibilidad tremenda al 100%, eso es más difícil de encontrar. Pero bueno, hay que abrirse puertas y no cerrarse y no ir de una en una, en plan, te expresionas por una y cuando terminas de conocer a una vas a conocer a otra porque si no vas muy lento, la vida se te pasa. Totalmente. O sea, yo creo que el match perfecto toma tiempo y al final es lo que decimos, ¿no? En ensayo, error y a base de probar, ¿no? Te acercas. Y mira, hablabas también del tema de las creencias limitantes. Comentabas alguna que me parecía interesante y yo rescato otra que es cuando, por ejemplo, a lo mejor tienes la sensación de que entrar en una relación es una cárcel o es un poco una prisión que te va a restar libertad, individualidad. Yo creo que este es otro gran tema, ¿no? Muchas veces cuando conoces a alguien tienes a lo mejor ese miedo a abrirte porque al final todos tenemos un niño interior dentro que tiene miedo de ser lastimado, de que le hagan daño, ¿no? Y entonces es como, uy, cuando esto se pone un poco más serio, tengo miedo de dar las llaves de mi casa a un desconocido, ¿no? Y que vaya paseando por ahí por un pasillo lleno de vasijas de puertelana que, cuidado, cuidado a ver qué va a romper por aquí, ¿no? Claro. Me gusta mucho eso que has comentado. De hecho, te veo muy puesta en tema de desarrollo personal. Me gusta. Mira, sí, es un tema. Eso es un tema. El tema de abrirse y de tener un poco también la creencia, ¿no? Algunas relaciones en una cárcel. Bueno, depende. Depende. Depende de con quién te juntas. Que también hay mucha gente, muchas personas distintas. Oye, pues igual si te das con una chica, un chico que está controlándote las 24 horas del día, que no para de estar detrás de ti, que no te da tu espacio y que no te permite ser libre en cierta medida, pues igual, claro que es una cárcel. Sí, sí, literal. Igual pues puede ser la peor decisión de toda tu vida, seguramente. Si lo ves desde este punto de vista, si hay un chico que no para de estar detrás de ti controlando cada cosa que haces, sí, es una cárcel. Y tú mismo le has dado las llaves. Es al carcelero, ¿eh? Es decir, tú mismo te has metido a la cárcel y le has entregado las llaves y le has dicho enciérrame aquí. Tú mismo has dado licencia para que eso ocurra. Entonces, depende. Depende de qué tipo de relación establezcas. Depende de los pactos a los que llegues. Depende de tu forma de ver el mundo. Depende de la otra persona también, con quién te encuentras, ¿no? Entonces, es una cárcel. Bueno, depende. También es verdad que hay un niño interno muchas veces que nos da miedo, ¿no? Que agobia un poco la idea de, joder, me voy a abrir, hostia. Y luego, y si resulta que no hay vuelta atrás. Hay mucha gente, sobre todo, lo que tenemos miedo es a sentir dolor, ¿no? A sentir dolor, a sentirnos rechazados, a sentirnos defraudados, a sentirnos traicionados, ¿no? A cederle la confianza a otra persona y que luego nos fallen. Bueno, pero también el amor en las relaciones implican un riesgo. Un riesgo. Nadie te garantiza nada en este juego. Y si quieres jugar, al igual que si te dedicas a ganar dinero a través de apuestas deportivas, pues te la juegas, te la estás jugando porque el deporte, pues a veces es muy aleatorio en muchos momentos. No puedes predecir todo. Pues lo mismo si te metes en las relaciones, pues también estás apostando. Es una apuesta. Puedes fallar. Y si lo aceptas y entiendes que estás jugando un juego en el que hay riesgo, bueno, pues entonces estás en paz porque dices, ok, yo me metí a este juego y asumo las consecuencias. Lo que no puede ser es que te metan en este juego y luego no asumas las consecuencias de que eso puede ocurrir. Es la verdad. Sí, totalmente. O sea, yo siempre digo que no se puede disfrutar de aquello que no se está dispuesto a perder. Y al final, bueno, tú cuando interactúas con alguien tienes que dejarle esa libertad, ¿no? Saber que si está contigo es porque te elige, nadie le obliga o la obliga a quedarse, ¿no? Desde aquí, ¿cuánto mejor nos iría a todos? Porque muchas veces quizá hemos visto relaciones tóxicas, de mucho control, de mucha manipulación, de mucho chantaje. Y desde ahí, pues pueden venir esas creencias limitantes nuestras de, uy, cuidado que cuando me meto en una relación a ver si voy a perder toda mi independencia, ¿no? Y yo creo que al final es lo que tú decías antes, mentalidad de abundancia. Yo creo que estas técnicas de seducción también te sirven para poner límites, ¿no? Para ver cuando alguien está infringiendo pues esas líneas rojas o llevando a cabo contigo comportamientos que tú no quieres para ti, ¿no? Y que te hacen bajarte tu autoestima. Es como saber cuándo tienes que echar carne al asador y cuándo dejar de invertir en una relación, ¿no? En una interacción cuando a lo mejor la persona está más distante o está un poco pasando de ti. Decir qué necesidad tengo yo de rogarle la atención a esta persona, ¿no? Claro, es decir, a nivel racional todo esto es fácil, pero luego cuando te abres y salen, se activan tus traumas de infancia y sale todo lo que hay dentro de ti y todo lo que está ahí escondido, que no enseñamos en general en la superficie, sino que sale cuando tienes una conexión más profunda con alguien, es más difícil llevar a la práctica. Es decir, y ahí hay que meterle cabeza, hay que ser bastante racional, hay que saber trabajar con los traumas porque también cuando se activan traumas de infancia, que esto en una relación cuanto más profundizas con alguien y más llegas a la intimidad, más fácil es que cualquier cosita que la otra persona haga, ¡pam! Activa traumas de tus primeros años de vida y es una barbaridad, es algo muy fuerte. Entonces, claro, hay que aprender incluso a trabajar y a dejar ir esos traumas, hay que aprender a incluso tener técnicas para poder trabajarlos, porque si no, los traumas, el problema es que distorsionan tu percepción de la realidad. Entonces, si te activa una herida de abandono, de repente, imagínate, estás conocido a un chico, todo de puta madre, estás genial, te estás fundiendo con él, llevas ya un cierto tiempo y de repente, pues tú notas que él cambia su actitud de golpeo, se bloquea o a lo mejor estaba muy abierto y de repente se cierra y eso te activa, pues de repente, una herida de abandono. Y la herida de abandono lo que quiere es que no pierdas tu fuente de apego bajo ningún concepto. Entonces, de repente, te encuentras la situación de que hay una persona que te está ignorando o que está pasando de tu cara y encima tienes un trauma de abandono activado en ti que hace que tengas más deseo de estar con esa persona. Y ese deseo crea la necesidad y crea que muchas veces, hace que muchas veces nos saltemos nuestros límites, abandonemos el amor propio y nos volquemos en la otra persona por tratar de recuperar su atención. Y ahí está el problema. Y eso es lo más difícil, ponerle cabeza y cuando estás ahí en ese trauma de infancia de abandono que se activa con facilidad si profundizas en una relación, lo más difícil es eso, es quedarte quieto, no hacer nada, trabajar en la herida, profundizar en la herida de abandono. Y una vez que has profundizado en la herida de abandono y has dejado ir el trauma, ya que una vez que estás más calmadito y tienes menos necesidad dentro de ti y tu percepción de la realidad ha vuelto a la normalidad, ahí eres capaz de establecer límites. Y dices, ¿sabes qué? Me voy a arrastrar. Esta persona, primero, no me pertenece y esta persona es libre de hacer lo que quiere hacer. Si quiere estar conmigo, perfecto. Y si no quiere estar, pues perfecto también. Totalmente. Si hablabas de los apegos, de esto también tengo varios episodios en el podcast para quien quiera escucharlo, como por ejemplo Noemi Seba Coach también. Muchas veces cuando tú tienes ese apego ansioso, muchas veces atraes a evasivos a tu vida y esto, claro, genera un cóctel molotov que es curioso, ¿no? Es curioso en las relaciones. Entonces, al final, yo creo que va de lo que tú dices, de aplicar conciencia, ¿no? Porque también otra cosa que nos ocurre mucho es el dar por sentado a una persona cuando a lo mejor ya la conseguimos, por decirlo así, que me suena fatal, pero bueno, es como que nos relajamos y te puedes relajar incluso físicamente dejándote, abandonando un poco tus hábitos de deporte, de alimentación y tal, y también creyendo que esa persona va a estar ahí para siempre. Entonces, es una cuestión de decir, no, no, hay que quererse más y hay que hacer ver a la otra persona de que tiene que estar en su mejor versión si quiere continuar contigo, ¿no? Porque si no, al final, es como, uy, yo me enamoré de una persona que ya no es más esta persona. Claro, yo creo que eso se consigue estableciendo límites, estableciendo límites y también poniendo a las otras personas en una posición de recibir. Y esto es importante, porque a veces pensamos, te enamoras de alguien, de repente conoces a otra persona con la que sientes una complementariedad brutal y te crees que dando, 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 te crees que así, pues, es mejor. Y yo no te estoy diciendo que ahora de repente haya que volverse, pues, una persona egoísta o que no comparte o que no da, porque también eso es muy negativo y es muy limitante. Pero sí que creo que el ser humano, al final, tenemos todos, tenemos en nuestro ADN un mecanismo que está diseñado para tratar de alcanzar siempre aquellos recursos que no tenemos a nuestra disposición. Tiene que haber un poco de espacio siempre para el juego y para el misterio y para la intriga. Si esa relación no existe, aunque sea un mínimo, pues sí, lógicamente te dan por sentado. La otra persona te da por sentado. Y su ADN, de repente, pues, ya no está centrado en conseguir tus recursos. Y se va a centrar en conseguir los recursos de otra persona, porque somos así. La mente, por defecto, es inconformista por naturaleza. Tenemos la dificultad de ser felices en el instante presente. Estamos siempre buscando esa gratificación instantánea, eso que todavía no hemos conseguido. Y, claro, cuando ya tienes la atención, sobre todo has conseguido la atención de una persona o sabes que la tienes, te dejas de esforzar y dejas de ser tu mejor versión. Entonces yo creo que un acto de generosidad precisamente es que tu pareja tenga amor propio, sea capaz de valorarse y que tú también lo hagas. Y que los dos sean capaces de establecer límites. Porque de esa forma, bueno, siempre hay espacio para la intriga, para el misterio, un poco el juego. Evidentemente, cuando ya llevas bastante tiempo, pues no vas a estar todo el rato haciendo cosas raras como al principio, que igual estás más jugando de una forma más dura, más intensa. Pero tiene que haber un poco espacio para eso. Si no, la mente de la otra persona es que se va a poner a buscar otras cosas. Es así. Sí, estoy de acuerdo con esto que dices. Y luego también cuando hablabas de juego duro y, bueno, me reconectaba de alguna manera con esas técnicas que a veces empleamos cuando estamos conociendo a alguien, ¿no? Lo típico de conversaciones por WhatsApp, de cómo se nos activa nuestro niño interno y tenemos miedo a vincularnos emocionalmente y tal. Es como, bueno, pues ahora me ha dejado en visto, pues ahora tardo yo un día entero hasta que vuelva a contestar. Empezamos ahí un poco como con juegos, que es lo que tú dices. Es como un poco una lucha de egos, ¿no? Y al final esto, desde el punto de vista de una relación, es posible que tenga caducidad temprana, ¿no? Porque desde ahí... A ver, pues mira, si me gusta el análisis, es decir, a ver, si es verdad que en el juego, sobre todo cuando estás conociendo a alguien... Mira, yo siempre digo, cuando tú estás conociendo una persona y no hay vínculo emocional, entonces tienes que encargarte de que la otra persona tenga la necesidad de conseguir tus recursos porque siente que no los tiene. Si siente que los tiene, no va a prestarte atención. No va a prestarte atención porque no hay ningún vínculo emocional. Es una persona desconocida. Si tú no la conoces, ya no te conoce, no tiene ninguna necesidad de tratar de conseguirte. Ahora bien, si esa persona tiene un primer contacto contigo y encima tiene la sensación de que estás ahí pero que no consigue tus recursos y que no te tiene, la persona va a invertir y se va a esforzar por ti. Y va a dar lo mejor de sí misma para tratar de conseguirte. Y eso es lo que tú quieres, que la persona, en cierta medida, que el sistema de activación reticular de la persona se centre en tus cualidades más positivas y se esfuerce por conseguirte. Entonces, eso es muy interesante. Ahora bien, cuando empieza a haber vínculo emocional, bueno, pues ya no es necesario que tú hagas todo eso porque la persona va a querer estar contigo porque ya hay un vínculo emocional. Ya hay una conexión. Como ya hay conexión, tú no necesitas jugar de eso, de esa forma tan dura, tan hardcore, porque precisamente ya hay un vínculo emocional. Y el vínculo emocional hace que naturalmente ambos os queráis ver y queráis compartir tiempo juntos sin hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que tiene que haber una fase desde donde el juego, al principio, cuando conoces a alguien, es más hardcore. Metes tu versión marketingiana más fuerte. Y cuando empiezas a conectar con alguien, tienes que relajarlo y tienes que suavizarlo. Porque si no, nos metemos en el otro problema, que es la batalla de egos. A ver quién tiene el poder, a ver quién tiene el control. Y hay un juego ahí de a ver quién invierte menos, a ver quién es más cool, a ver quién da la mejor respuesta. Y al final, pues acaba habiendo resentimiento y entre una cosa y otra, pues no se acaba llegando a ninguna parte. Al final, la otra persona tiene que sentir que tú estás ahí para conectar con ella más que para tratar de dominarla. Si siente eso, es que es muy negativo. Entonces, también depende de la persona con la que te vincules. Hay personas, en este caso, hay mujeres, por lo menos esta es mi experiencia, hay mujeres que tienen muy activado el hecho de que si pueden conseguir un hombre, no lo quieren. Y esto, pues hay mujeres que tienen ese trauma. Si lo pueden conseguir, no lo quieren. Entonces, siempre van por el bad boy, el chico imposible, el chico que en cierta medida no les presta la atención que están buscando. Y entonces, si tú quieres estar con ese tipo de chica, pues o tú te comportas de esa forma y juegas hardcore, o es que si no, no va a ocurrir nada. Porque es que la chica va a decir, ah, no, ya lo tengo, me voy a por otra cosa. Súper interesante esto que dices. Yo lo veo mucho también en mis consultas, ¿no? Y es muchas veces nos empeñamos en querer ser la persona que consiga a esa chica o a ese chico que nunca se enamora, ¿no? Entonces, es para trabajárselo también uno mismo, porque tú te tienes que plantear qué necesidad tengo yo de querer conquistar a una persona que ya de base me está diciendo que no quiere nada serio. Si yo, ojo, cuidado, si yo quiero algo más, ¿no? Porque si estamos los dos en el tema de la superficialidad, por lo que tú dices, ¿no? Entras ahí también con tu juego más hardcore y, bueno, mientras a los dos os convenga el vínculo y estéis bien, ningún problema. Pero el problema es ese, cuando tú quieres ser esa persona que consiga a ese otro, ¿no? Que ya te está diciendo de base que él nunca se enamora. O sea, es como, si es que te lo está diciendo. Entonces, claro... Y a veces también te vas a encontrar personas que no te van a estar diciendo claramente que nunca se enamoran. Te van a decir que quizás se podrían enamorar, pero te lo están haciendo para manipularte. Entonces, como esas cosas ocurren en la vida real, es la verdad. Tú misma lo sabrás, yo lo sé, quizás lo has vivido, yo lo he vivido también con alguna chica que otra. Hay que también tener en cuenta cómo funciona la mente, ¿vale? El deseo se incrementa cuando existen obstáculos que impiden su consecución. Ojo con esa trampa. Es decir, esto para la gente que está escuchando esto, que lo está viendo, hay que tener mucho cuidado con esa trampa. Muy grande la trampa. La obsesión por conseguir lo que no puedes conseguir. No. Aquí entra en juego, en primer lugar, el amor propio. Aquí dices, oye, ¿sabes qué? Mi mente pues tiene unos patrones, al igual que a mi mente pues le gusta comer hamburguesas porque la grasa de la carne y la hamburguesa pues a veces es algo que al nivel instintivo te motiva. Pues yo sé que a mi mente le gusta obsesionarse por cosas que no puede conseguir. Ok, pues no le voy a hacer caso. Es que no le voy a hacer caso a mi mente. Voy a dejar a un lado este deseo y a la mierda, amor propio. Primero voy a darle prioridad al amor propio. Entonces, oye, que esta persona va, que no, que no se vincula, que no sé qué. No, pues me quiero. Pues lo siento, tú te lo pierdes. Ya está, tú te lo pierdes, amor propio. Y eso hay que tenerlo clarísimo porque muchos errores y mucho sufrimiento dentro de las interacciones sociales surge de ahí. De hombres, esto tengo montones de hombres que se obsesionan por la mujer imposible. También he conocido chicas que se obsesionan por el imposible. Nada. Pérdida de tiempo. Riesgo también tremendo de quedarte con la autoestima destrozada. Es que no tiene sentido. Es que es una cosa que no te lleva a ningún sitio. Sí, totalmente. Pérdida de tiempo, de energía. Preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué haría mi mejor versión en este momento? ¿Seguiría invirtiendo en una persona que no me está haciendo caso? Porque es verdad que hay mucha gente que es literalmente un congelador emocional, que no están dispuestos a abrirse, que también hay mucho trauma y desde ahí se puede generar pues eso, mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poco el paralelismo también con la comida que tú decías, yo creo que hay momentos en tu vida en que quieres disfrutar de una buena hamburguesa porque, bueno, eso te da placer. Salivas nada más verla por la forma que tiene, pero sabes que a lo mejor no es buena para tu cuerpo para comerla diariamente. Entonces, de nuevo, es aplicar conciencia, ¿no? ¿Qué quiero yo en mi vida? Y bueno, aquí veo que se nos está echando el tiempo encima. Yo seguiría y seguiría aquí hablando contigo porque me parece súper, súper interesante. Antes de terminar, también te quería preguntar una cosilla y es, ¿a día de hoy qué consejos le darías al Kino del pasado con toda la información que tienes ahora? ¿Qué crees que te hubiera podido ayudar en este momento de tu vida? Tener estas nociones claras, tener este mapa de la realidad que tengo ahora, pues me hubiera ayudado mucho. No hubiera cometido tantos errores, ¿no? Pero bueno, es que esos errores me han hecho crear el mapa que tengo ahora. Mi percepción del mundo de ahora existe gracias a esos errores. Entonces, y porque los he vivido. Si no los hubiera vivido, pues no sabría. Entonces, yo, pues a ver, pues le diría, yo al Kino de ahora le diría, no tengas miedo a fallar. El dolor es positivo, ¿vale? Si experimentas dolor es positivo. No le tengas miedo al dolor, no pasa nada, no es el fin del mundo. Si te estás jodido emocionalmente, no pasa nada. Siempre y cuando tomes acción, te encargues de mejorar tu vida, de mejorar tu juego, de continuar conociendo gente, de continuar nutriendo tu vida, te va a ir bien. El dolor es momentáneo, el dolor es temporal y el dolor te hace más fuerte. El dolor no lo puedes evitar, en esta vida no lo puedes evitar. De hecho, tengas el conocimiento que tengas, antes o después siempre te la vas a pegar o vas a... Es así, no lo puedes evitar. Entonces, por lo menos lo aceptas, dejas de hacer que el dolor sea un problema, dejas de darle un significado tan grave al dolor y lo aceptas como parte del juego de la vida. Y te das la posibilidad de que el dolor te permita crecer y elevar tu nivel de conciencia, es lo que diría. Sí, totalmente. Yo también me quedo con esto, que al final creo que una relación también es positivo para conocerte a ti mismo, porque a través de otra persona ves también tus traumas de infancia, os los trabajáis. Y bueno, si estás en esa otra época más superficial en la que quieres beneficiarte de simplemente conocer, pues oye, como dice Walter Rizzo, declárate en huelga afectiva y sigue conociendo, no hay ningún problema. Y bueno, Kino, pues no me gustaría terminar este episodio sin que antes nos contaras a todas las personas que nos están escuchando, siguiendo, qué estás haciendo ahora, dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguirte. Cuéntanos. Pues nada, principalmente me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Kino Roca, donde ahí estoy más activo y comparto más contenido. También estoy en Instagram, sobre todo para aquellos que quieran tener la posibilidad de hablar conmigo a través de idioma de forma gratuita, pues lo podéis hacer. Podéis hablar conmigo a través de mis directos en Instagram, que los estoy haciendo prácticamente a diario. Y nada, eso, principalmente YouTube e Instagram. Bueno, Kino, pues ha sido un súper, súper placer. De nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí un día más. Si os ha gustado este episodio, os recomiendo también el número 48 del podcast, titulado La pequeña charla de la seducción, con Luis Tejedor. Podréis escucharlo, como siempre, a través de iVoox. Recordad también que con el pequeño gesto de suscribiros al canal, me ayudáis a que la comunidad crezca y hacer posible que muchas más entrevistas, como las de hoy, sean posibles. Además, podéis seguir mis pasos y novedades a través de mi web, metamorfoseando.com, y a través de mi cuenta de Instagram, arroba metamorfose.ando. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes, como siempre, con un nuevo invitado. Muchas gracias, Kino. Gracias a ti, Miriam.